Aprender a soltar. Yo no me cansaré de suplicar día tras día a través de la oración los designios que Dios tiene para mí, pues sólo así puedo aferrarme a su infinita misericordia para soltar un pasado que sólo me dejó heridas y dolor y no me deja asumir ese proyecto de amor que es el Señor y que el Señor tiene para mí. Pues si no sanas tu pasado, seguirás sangrando día tras día y sobre personas que no te han herido y que lo único que quieren es ayudarte a construir ese proyecto de felicidad. La misericordia de Dios hoy te invita a abrirte a su infinito amor. El pasado ya fue. Asume el presente porque hoy el Señor quiere en tu nombre hacer cosas grandes, devolverte la felicidad una vida nueva. Que Dios te bendiga.